Así que, si, 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 si ya, pues, por la identidad entre naciones, si, si es que ya la acción es por las, esas corporaciones financieras, ya las corporaciones financieras ya muy buenas. Y, y para mí, porque aquí no le gustan todos los computadores, aquí, aquí no le parece una herramienta, es que es una cosa difícil. Porque no es que ya, ya está, ya no cabe el discurso de que, uy, pero ya sé que es una medievalidad, no, aquí no le gusta el auto, no, aquí no es una gran herramienta transportarse en un avión o una cámara, no, son cosas, es difícil encontrar el quiebre y el quiebre. Y luego, como lo plantea Cortázar en un cuento maravilloso, donde dice que los estados del progreso son exactamente la inversa, dice, el hombre llegó a unos niveles maravillosos donde podía soltar el cielo en aparatos, pero luego comienza a retroceder y decir, pero el mayor avance en la ciencia fue el descubierto que solamente con su motricidad podía manejar un aparato de dos ruedas y con él transportarse, que era la bicicleta. Pero dice, pero que al colmo del ingenio humano es poder caminar con los pies y desplazarse, es decir, hace un juego exactamente a la inversa, donde vuelve el presidente a dar un poco de valor a unas cosas que son elementales. A mí me parece que, digamos, eso es fascinante, la medida en que de verdad le genera un montón. Que podrían hacer publicidad a caminar, por ejemplo, que no fuera solo publicidad a estar en un carro con la esposa y los vecinos atrás, sino a caminar. Digo, porque el proyecto urbano está reventando en algunos aspectos, el aire aquí causa la muerte. Es que realmente, yo les propongo a ustedes que pregunten en su casa si tienen pinitos o todo, y dirán que es, bueno, ojalá no, pero que es frecuente que estén malos del pecho. En ese momento, hay una liberación de niños entre los 0 y los 5 años que, en este momento, por lo que es la casa de Bogotá, los riesgos de problemas populares. Hay mucha muerte en clases populares, porque uno, por lo que sea, pues tiene acceso acá a un médico, tal o tal, pero acá hay mucha pobreza, realmente más de la mitad, por lo que es la gente, muere mucho el niño. Yo tengo una actitud que me parece como interesante porque cuando, me acuerdo que hicimos el contacto con la universidad y, pues digamos, planteabas a distancia un tema con respecto, digamos, al foro y a la reflexión, también del taller. Pues, claro, la mirada externa, pero me llama la atención, es que vuelve a salir esa, ¿no? Pues, Colombia, digamos, el lugar común de la violencia y todo lo que suscita, ¿verdad? Como toda esta serie, un modelo médico. Y me acuerdo que, en la charla que tuvimos, planteamos, decíamos, bueno, si es lugar común y ya, digamos, hemos oído mucho del referente, por eso, de alguna forma, planteamos lo que, pues, tengo entendido que se debatió en la mañana, que era una cosa mucho más, digamos, local o particular, que era todo ese debate que se generó hace unos meses con respecto a la intervención artística en espacios patrimoniales. Un poco ha sucedido aquí, pero concretamente, pues, para el Salón Nacional de Artistas. Mi inquietud ahora es, digamos, cómo articulas tú ahora esos dos elementos, en la medida en que aquí ha salido realmente, digamos, la inquietud que tú planteabas inicialmente, no sé cuáles hayan sido de pronto las conclusiones o algunos puntos centrales del debate de la mañana, y si eso, digamos, se pueda realmente articular en el manifiesto, en lo que va a salir. Es un poco de visión de un dado que casi nada es un verdad. Sí, exactamente. Lo que se debatió en la mañana fue precisamente cuál es el papel del patrimonio en la reconstrucción, o en la reconstrucción del futuro del país, básicamente, y estamos hablando de un futuro, pues, como este. O sea, ¿qué papel...? Bueno, yo hablé acerca de cómo siento que la... Colombia, yo veo desde afuera Colombia, estando en un momento crucial, está a punto de cruzar un umbral, que es el Tratado de la Reconvención, y vengo, a través de este viaje he visto un poco las repercusiones del Tratado de la Reconvención, por ejemplo, en Centroamérica, que es una región muy proamericana. Veo que Colombia, con los Uribe, es la mente que está vinculada con Estados Unidos, y etcétera, ¿no? Y creo que... Y bueno, yo mencioné un poco lo que me parece a mí un poco alarmante de las consecuencias de incorporarse abiertamente a esa... de aventarse, de arrojarse a ese... Bueno, alguien suelta, ¿no?, a esa relación. Y genera mucho en... Pues, en esa... Bueno, precisamente en ese individualismo que tú mencionas, que es básicamente el de la empresa privada. Y yo iba a decir, las fronteras... Yo he llegado a la moción a la Reconvención, pero es que las fronteras no son para los pobres. O sea, las fronteras y las limitaciones nacionales son las que se les... Bueno, son las que nos confinan, a los pobres que no tienen recursos para salir. Mientras que la gente rica, la gente aristocrática, la gente... La empresa privada, las corporaciones, tienen, por lo general, libre al ladrío en las zonas... En casi todas las regiones. Y el Tratado de la Comercio no es más que una manera como de ratificar un proceso y avanzar, acelerar un proceso que ya... que avanza muchísimo. En el Salvador, por ejemplo, es devastador ver como hay como unos... Bueno, el Salvador está en una situación económica terrible, ¿no? Y sin embargo, hay unas... Bueno, unas 15 familias que son básicamente... Son nueve de ese país, ¿no? Es como interesante ver el Salvador porque es como el microcosmos perfecto, ¿no? Del laboratorio del experimento del total y del comercio. Entonces ves malls, o sea, centros comerciales increíbles, más elegantes que encontrarías en lugares como en Arizona o en Texas, vendiendo Ferrari y Porsche, en fin, carros, pero bueno, increíblemente, indescriptiblemente carros. Enfrente de favelas. Favelas que están como rodeadas por carreteras y bueno, los malls. Los malls se convierten un poco de una manera rarísima como los patrocinadores de esas favelas, ¿no? O sea, como que ellos los alimentan o los mantienen, ¿no? Y hay como un capital... Se ha generado una discusión de capital extranjero en el que, pues, se debate, bueno, claro, es que hay más empleos, hay más... Tenemos ahora el Hilton maravilloso. Aquí, donde el Hilton tenemos ahora... Las plazas ya no se construyen en El Salvador porque no son necesarias, porque ahora hay Hilton que fa el chiquen y todos tienen juegos increíbles dentro de los restaurantes. Las familias van a ir a consumir y a poner a los niños más seguros. Los niños en un territorio, un término. Entonces, eso es el futuro. Eso es la modernidad. Eso es el territorio de comercio. Y crea mucha pobreza o no... No, pobreza no. Pobreza... No, quiero decir, ¿se ve riqueza, pero también pobreza está creciendo? No, o sea, básicamente es... El territorio, como a mi ver, es la... La información visual, el hacer que la clase indiana básicamente se lo busca bastante. Crees que la pobreza y los hijos hacen, pero multimillonarios. En México, eso fue... Eso se empezó a dar en los 90, ¿no? Y resultó que, bueno, como Carlos, se hicieron... Se hicieron la que hiciera la persona más rica del mundo, ¿no? Y la pobreza... Lo hicieron... Lo hicieron... Digamos... Para mí... Bueno... Tienes un puesto de pollo, ¿no? Vendes pollo en ese puesto aquí en la esquina, ¿no? Y enfrentas a planta donde te toque fried chicken. Que vende todo mucho más barato, mucho más rápido, eficiente, pasas... Bueno, en, no sé, cinco meses te acaban de negocio. Pase. Y a los diez meses estás trabajando para ello. O tienes un sucursal. Entonces, estamos generando un panorama en el que estamos... O sea, que el dinero viene, pero la mayor cantidad de la inversión la estamos alimentando. O sea, al fin de cuentas, todos acabamos trabajando para los Estados Unidos. O sea, estamos generando... Todos los recursos que se generan en el mundo, aproximadamente, la tercera parte de todos los recursos del mundo van hacia Estados Unidos. Porque Estados Unidos consume todo aquello, ¿no? Y esa es la cuestión como crítica de estas políticas de libre comercio, ¿no? Y de la misma manera tengo la impresión que... La misma relación que tenemos nosotros acá, digamos, la parte urbana de Colombia con Estados Unidos la tiene la parte urbana de Colombia respecto a nosotros, ¿no? Ellos son explotados, ¿no? Y... Muy poca inversión para las regiones mientras en Bogotá se vive todo este... la fascinación, ¿no? De... del mall y la autopista, ¿no? De...